Desde el pasado mes de octubre han arrancado los actos del primer año jubilar teresiano. Una celebración que ha sido presentada en la Feria de Turismo Interior Fitur, de la mano del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, los alcaldes de Ávila y Alba de Tormes y el delegado para los jubileos teresianos. Todos ellos han querido destacar la importancia de la figura de la Santa Andariega y lo que este año supone para el turismo religioso. Podemos hablar que en España casi 200.000 personas vienen por motivos exclusivamente religiosos, que no es poco, pero es que más de un millón de personas vienen por muchos motivos, pero entre ellos también quieren aprovechar para tener algún tipo de contacto, como decía yo, o de pensamiento sobre algo más trascendental. Es una buena ocasión para reflexionar, es una buena ocasión para parar un poquito y pensar, de disfrutar de unos entornos envidiables, porque el turismo de interior en España está creciendo muchísimo y está creciendo muchísimo porque tenemos muchísimo que ofrecer. Tenemos la mejor biodiversidad de toda Europa y aquí se puede hacer de todo. Tenemos un turismo de naturaleza espectacular, cultural y gastronómico, no digamos, y que permite una oferta más rica, más complementaria de lo que ha sido el turismo tradicional, que también sigue yendo muy bien, el de sol y playa, pero el interior mejora. Castilla y León es uno de los ejemplos de éxito en varios años consecutivos. García Ciraca ha querido señalar durante su intervención el compromiso de la Junta de Castilla y León con los actores organizados en Ávila y en Alba de Tormes para este año jubilar teresiano. Desde el punto de vista de la promoción turística, la Junta de Castilla y León va a intensificar sus acciones para dar a conocer tanto dentro como fuera de nuestras fronteras el año jubilar teresiano. En este sentido y como eje fundamental de la promoción está nuestra presencia en más de 20 ferias, tanto nacionales como internacionales, en los que el año jubilar teresiano en Alba de Tormes y en Ávila será uno de los protagonistas de la promoción cultural de Castilla y León. También se podrá consultar toda la información sobre este año jubilar teresiano en el portal web de la Junta de Castilla y León y en el resto de canales promocionales en Internet de la Consejería de Cultura y Turismo.